¿Ya te pasaste? 17 17,49 Ya se fue después de Fuera de un cuantos de latas ¿Me ha asomado un momento? ¿Es la verdad de la madre? ¿Qué hubo? 19,30, es ahí, es ahí, es ahí, es ahí No fue antes, ¿no? No, fue en la... Ah, sí, fue un punto 16,31 ¿Qué se tiene que ver, pues? Ándale, todo, ve 18,44 No tiene que pasar Ya te lo dejé Es cuestión de minutos Un minuto No es de donde se mancha la ventana de sangre Sí, no Esa es la chava que se muere aquí en la esquina ¿No? La que está aquí, ¿no? En la... No creo que haya agarrado a hacerlo ¿Quién sabe? Ese güey sí se quema Sí, es el que se sube quemado, ¿no? Ahí te viene la explosión Ahí viene el pelípera Sí, ¿verdad? Apenas, ma Es el que entró, va Sí, pero pasa en 18,22, co Sí Ahí está la explosión Ahí te ya, este... Ahí te sube el señor ese Ahí te va a subir Sí, pues no hablen tanto Ahí va Ahí va Ya hay grave Sí, estoy grabando Se está caminando, va Sí, pasó hasta allá Es el del portafolio, ¿no? El señor Sí Ahí se nació ya Oye, oye, si querían salir, pero vean su... Es todo, ¿no? Ahí Sí, es todo Sí, pero de ahí se va Ahí se va, ¿qué? 45, para el 46 se respondía Ya se pierde la imagen Sí El otro también, ¿tomó la otra cámara? ¿La de acá? No, acá no se ve nada ¿Se quiere el delito otra vez? No Ya, adiós, por favor Es solo, ¿no?